Un incendio en una nave de frutos secos de Altea, situada en la calle Cuesta de las Narices. Ha sido sofocado por los bomberos sin daños personales. El fuego ha sido dado por extinguido a la una y media del mediodía, dos horas y media después de ser detectado, afectando a palets y diversos enseres que se hallaban en el patio trasero de la nave, situada en el número 17 de la calle Cuesta de las Narices. Los bomberos del parque de Benidorm se vieron obligados a refrigerar un bloque de botellas de nitrógeno que se almacenaban cerca de la zona de las llamas sin que finalmente llegaran a afectarles.